Bueno mi gente, pues ya nos llegó aquí una troquita, le vamos a poner las cuatro llantas nuevecitas Ya las saqué ahorita, aquí ya están al cienón Apenas había ordenado esta llanta, es la Arroyo, guacho nomás, que chulada Tiene buen rodado, ordené ocho, ahí quedó ya el espacio de estas cuatro Pero ahí tengo otras cuatro más, así que pues bueno, vamos a darle Acá ya el Georgino ya las está quitando, también está otro carro, le estamos arreglando una llanta Y andamos con todo, con todo Así que pues bueno mi gente, ahora sí, vamos a ponernos a trabajar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya instalamos las cuatro llantas, ya quedó la primera, voy a chenomás ya montadita en su rin, chulada. Así que, pues bueno, ya se la pongo de volada. ¡Gracias! Bueno, pues ya quedó la primera instaladita. Ahora es para las otras. Bueno, pues ya acabamos con este... Con esta troquita. Ya nada más se están balanceando dos. El Tony le está checando el aire. A esta llanta, como voy a ir atrás, esta troca, mi gente, como es 2.500, estos troques atrás llevan 80 libras. Enfrente llevan 65. Por eso es de que ahorita, como esa va para atrás, le va a poner las 80. Y la que yo puse ahorita de enfrente, esa le pusimos 65 de aire. Así que, pues bueno, mi gente, siempre hay que checar en la puerta del carro. Ahí dice la capacidad que tiene que llevar el carro, o troca, o camioneta, o camión, o lo que diga. Ahí siempre en la puerta dice. Así que, pues bueno, ahí el Tony se va a poner esta llantita.